Cientos de personas se agolpan cada día en la Casa de México en Madrid para contemplar el altar de muertos más grande de Europa. Cada año recibe unas 100.000 visitas de quienes no se quieren perder esta tradición centenaria que trata de inmortalizar a los difuntos. Él es uno de los que mejor conoce este altar. Cada día ve las reacciones de los visitantes. Inesperado, sorpresivo, hermoso. Este año lo ha diseñado el oscarizado director artístico mexicano Eugenio Caballero. Por eso no faltan alusiones al arte, a la música y al cine. Y también tiene los elementos clásicos del altar. Vaso con agua que es básico, una veladora, fruta. Y ellos, los difuntos, a los que reciben con estos altares motivo de celebración en la cultura mexicana, a diferencia del luto europeo en estas fechas. Si sabes, y la creencia está en que te va a visitar tu ser querido, es una excusa para festejar y celebrar y pasar un buen tiempo con él. Porque el altar es una conexión entre la vida y la muerte. Es la meta de un largo camino recorrido por nuestros ancestros para reencontrarse con nosotros. Cuando la gente moría, cruzaba un camino que recorría hacia llegar al Mictlán, que es el mundo de los muertos, el inframundo. Y regresar al origen, que es el centro de la tierra y en donde la tierra nace la vida otra vez. Es la tradición más importante de México, a través de la que las familias vuelven a reunirse con sus difuntos. Una tradición fruto del mestizaje, de la unión de dos mundos y dos culturas, del continente europeo y el americano a través de España y México. Una tradición resumida en altares como este. Es como muy claro estos elementos de mestizaje, los elementos católicos que puedes ver, por ejemplo los rosarios o las cruces. La clara unión de Europa con México. Hermanos y que comparten una historia en común, buscamos reforzar esos lazos. Unos lazos que hicieron nuestros antepasados a los que hoy se honra dejándoles mensajes y recordándolos.